Sí, eran las 20.35 más o menos. Vengo del supermercado, le estaciono el auto acá sobre la vereda, porque ya mi hija se lo llevaba. Y viene desde a 10 metros apuntándome con una pistola que deje el auto que me iba a matar. Yo dejo el auto. Primero no me di cuenta de lo que me estaba gritando, después cuando estuvo más cerca así vi el revólver y me di cuenta de la situación. Traté de decirle, sí, sí, yo te voy a dar todo, ya ganaste, ya ganaste, le digo, te voy a dar todo. Baja el arma, empecé a buscar la llave porque para colmo no la encontraba, me puse nervioso. La encuentro, se la doy, me dice, déjame el celular y la llave. Y el tipo ya se estaba subiendo. Tiro el resto de mis cosas que había sacado del auto, la tiro dentro de la casa. A todo esto yo estaba al lado de casa, o sea, podía haber hecho alguna maniobra para tirarme. Pensé muchas cosas, pero el chico estaba nervioso también. Y también yo estaba nervioso con el arma que me apuntaba. Con una situación que no era fácil, que vea que era tu casa y que pudiese entrar también. Y si entraba estaban mis hijos acá, estaban mis hijos y mis mujeres estaban acá. Entonces, bueno, no, atiné a darle la llave y el tipo se fue. Y después revisando el video, me doy cuenta que tenían toda una logística. Y hablando con mi hija, había estado un auto observando acá, parado, otro auto, parado, observando acá todos los movimientos durante más de una hora. Lo vi en el video. Después a este muchacho lo deja un coche en la esquina, pega la vuelta y ni bien sale, sale acompañado del otro auto. Es el auto que está con las luces prendidas, que aparece en el video minutos antes de que te roba. Ese mismo, porque en el video ya había aparecido antes, en la vuelta anterior, ya había estado merodeando. Pero es más, antes había estado un cruce exactamente acá al frente observando todos nuestros movimientos. Es decir, que actúan con logística, más allá de la impunidad y que saben cómo hacerlo. Logística son muchas personas, están incluidos varios coches. No es un chorito casual. ¿Qué es lo que estamos haciendo con Pichincha? Porque acá en Pichincha, antes estas cosas no pasaban. Empezaron con todo el tema de los comercios, todo bárbaro. Pero no lo han vuelto a controlar. Y no es que ahora me estoy quejando porque ahora me pasó algo. Ya hace un año atrás le robaron a mi hija el celular acá tirándola al piso, acá en la puerta de casa. Hace menos de un año desvalijaron una casa en este pasaje. Entonces, nos formamos con un grupo, hablamos con la comisaría, hablamos. O sea, ¿qué más hay que hacer? Yo no lo entiendo. ¿Qué más hay que hacer para que se tome en cuenta esto? Voy a pedir ahora que cierren este pasaje, que lo pongan solamente para vecinos. O que los que saben realmente de seguridad ofrezcan alguna solución lógica. Porque, o sea, yo no soy un especialista en seguridad, yo soy una víctima. Cuando ellos dan vuelta, no pasa nada. Pero ¿cuánto duró eso? Duró dos meses, tres meses. Después no lo hicieron nunca más. Entonces, esa es la impotencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque ya formamos el grupo, hablamos, fuimos a hablar. Encabezé yo mismo. Fui uno de los que encabezó el grupo para hablar en la comisaría. Así que no encuentro soluciones. ¿Dónde más hay que ir? ¿Más arriba? ¿Más arriba?